Vecina Pongo un gran día Le doy garantía Yo le llevo el encargo Hasta la marquesina Hice el paquete grande Voy hasta la cocina Vecina salga Tengo el delivery Vecina habrá Tengo el delivery Vecina salga Tengo el delivery Vecina habrá Tengo el delivery Prendo mi motorcito Y le pongo la primera El jefe a mí me dice Delivery, acelera Y así la competencia La tenemos frenas Porque soy el más rápido en toda la ciudad Vecina salga, que fue el delivery Vecina habrá, que fue el delivery Vecina salga, que fue el delivery Vecina habrá, que fue el delivery Copi Bancro, el modelo de la tienda Vecina, el que te oíbe y otra vez ¿Cuánta noche al día es? ¡Arrebato, pueblo barrio! ¡Vecina salga, que fue el delivery! Servicio a domicilio, el que hago todos los días Lo piden, se lo llevo y le doy garantía Yo le llevo el encargo hasta la marquesina Y si el paquete es grande, voy hasta la cocina Vecina salga, que fue el delivery Vecina, habrá, que fue el delivery Vecina salga, que fue el delivery Vecina, habrá Popi Bancro, el modelo de la tienda Vecina salga, que fue el delivery 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 Vecina salga, que fue el delivery